Hola, soy Fanny, viuda, tengo un hijo y bueno, al quedarme viuda pensé que tener en mi casa recibir a chicos americanos sería para mí una compañía muy bonita y para mí fue una experiencia estupenda y y cada día voy aprendiendo más de esta de esta experiencia considero los considero como mis propios hijos y yo creo que ellos también me consideran como su padre Fanny es crazy in such a good way she's really crazy though that's one of the only words I could think of to describe her she always has stuff going on she has so much energy the most energy of anyone I've ever met in my life she's up before me every day and she never goes to sleep ever I've never seen her go to sleep Fanny's just incredibly colorful and incredibly vibrant she just just has this kind of inner light that is contagious I think she's she's not the most organized person not very type A but she just is so authentic and I think very true to herself She's long watching her this morning, she's not the perfect look how many believingIs her This morning I thought I were gonna sell her but when I thought she wouldn't show her She's rich girl student 2 Porque aparte de ser madre, practico un grupo de teatro, me gusta mucho el teatro, también pertenezco a un coro y así pues continúa la vida que está muy lejos de ser monótona como algunas personas una vez que se jubilan, se aburren. Yo no, yo voy un poco rápido, a veces demasiado rápido, pero soy feliz con mi vida, eso es muy importante. Todos los días le doy gracias a Dios, a la vida, a la energía por tener lo que tengo y siempre, siempre estoy muy contenta, siempre. Es muy difícil que esté triste. Mira una araña, mira, mira que no la maten, si no nos matan en canita, en canita. Abrir. Like, that's that intense. At the beginning it was hard because I didn't understand her mannerisms and I didn't understand just these little things that she would do, but as I learned more of her story, learned more about, you know, how she grew up and her relationship with her husband and how she raised her son, Todas estas cosas informan tu entendimiento de quién es esta persona y es un proceso realmente mágico para poder conocer a alguien de una manera más profunda y construir esas conexiones, sin embargo, que estamos aquí por tan corto. Cada una es un mundo, es distinta, puesto que ellos se comportan según las culturas de su familia y, efectivamente, cada uno tiene una manera de reaccionar. Hay chicos que hablan muy poco, pero claro, ahí yo siempre lo que hago es romper el hielo. Conectar con ellos y hablar de la manera que convivimos aquí, los tipos de comidas que tenemos costumbre, los pueblos, también tratamos de ir a pueblos para conocer y también una cosa, también hablar de la religión que cada uno tiene y comprenderla y respetarla Hay que tener mucha confianza pero mucho respeto y eso me gusta mucho, la confianza que tengan como si estuvieran en su casa. De hecho, yo pongo, en mi caso, un cartelito que dice, esta es vuestra casa. Y como ellos, pues lo respeto, también me gusta que me respeten a mí. Last week I went to the beach, that was one of my favorite times with her because we went with three of her friends and she was so happy. She kept saying, just remember, os quiero, which is so funny and so cute. I think that you can tell a lot from someone, from the way that they treat their animals, like they're pets, and Fanny has this dog named Coco and he's really small and always wears like a sweater, a vest. He's really kind of gnarly and kind of gross looking but he's really cute. Um, and she just treats him like her literal son. She's so kind to him and there was this one morning when I woke up and he was dragging his little blanket around the house and she's just talking, she's like, oh, que guapo mi niño, que mono tu capa, mira tu capa. And just talking with him, at him, she's always having conversations with Coco and I think it says a lot about her. Yo voy a, como a fe, ni lo cual, tu se me vienes a ganar, no. Hola, soy Fanny, la mamá de Isabela y Andrea. Ella me ha querido que yo venga a hacer una pequeña actuación. Vamos a ver, venga. Te quiero, Fanny. Te quiero, Fanny. En un baño de abstrusión, gente viene, gente va. Ya están llamando al tambor, la galopa va a empezar. He tenido un momento, que yo diría, un momentazo. Este Open, que lo pasé genial porque son unos chicos magníficos y fue una verdadera maravilla. Ves esa alegría, ese compañerismo, esa juventud tan bonita que siempre dicen los mayores. No dicen porque yo no lo suelo decir. Y a mí me gustaron tanto que dije, voy a hacer una fiesta de despedida. Invité a todos los que me gustaban. Y como había tantísimos, pues tuve que invitar a muchos. Yo he venido por el Ciena, que suena la fiesta de despedida. Vamos a ver. We had a kind of despedida going away party on our last week in Granada. y ella era la persona más joven allí, solo dispuesta a dancer, dispuesta a hacer karaoke, también a servir a la gente y a limpiar. Las últimas palabras que me llegaron directamente al corazón y nos emocionamos, ellas, yo y todos los que estaban aquí. Y eso es lo bonito de la vida. Esto es maravilloso, de verdad, muy bonito. No llores, la piedra jamás. Paloma, te van a saber, amores. Cucurugu 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!